Aquí estamos recibiendo a los chicos que llegan para pintar en este primer encuentro latinoamericano de muralistas junto con la Fundación Carabajal la temática es la chacarera y sumado al 466 aniversario de la provincia estamos en compañía recibiendo a los artistas que están tomando su lugar en la locación para comenzar con estos murales. Bien, bueno, si bien recién están por empezar ¿cómo ha sido esta decisión de venir a Santiago y de aceptar este reto? Yo vengo de Neuquén y con mi compañera somos parte de una colectiva y nos invitaron a participar y la verdad que Santiago es hermoso y tiene como su corazón de baile y bueno, aquí vinimos. ¿Qué es lo que están pensado hacer? Nosotros tomamos la zamba del Rally Barrio Nuevo, de zamba y acuarela y bueno, ya lo van a ver. Bueno, y además, nos comentaban ayer los chicos, ¿cómo sienten Santiago del Estero? Bueno, ustedes, ¿no? Que son de otras provincias. Nosotros nos sentimos parte de Santiago, yo soy de Jujuy, junto con mi compañera Jail Quispe de Humahuaca sentimos que compartimos muchas raíces, mucha tradición y costumbres entonces como que de pronto es nuestra madre y para nosotros haber recibido la invitación ha sido muy significativo, muy importante y poder darle el apoyo en cuanto a lo que nosotros realizamos a partir de lo que es el arte y el muralismo, ¿no? El compromiso que tenemos con la cultura, con lo social para nosotros es muy importante y realmente muy honrados de que nos hayan tenido en cuenta. Gracias.